Oye dale ya Oye A Nori Estaba así como enfermito y el doctor me dijo Así te la recetó Wow Y si le damos una vueltecita acá No, 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 Dios mío, aquí estamos hablando La potra, la potranca, papá, ahí está La potranca Y Helen, Helen, venga para acá Una vueltecita, la flaca de ella Una vueltecita, wow, Dios mío Ok, huesitos pero sabrosos No, huesitos para la sopa Ok, de la tierra, aquí públicamente Ya se lo dije en el En el vacilón, a Jaino Que se tiene que convertir en Oropan Desde Tegucigalpa, porque inició Con Oropan desde la tierra del juego de Rucolín No voy a pelear